Este jueves se realizó la graduación de la tercera generación del programa Zapopan Bilingüe, una iniciativa que se realiza entre el gobierno de Zapopan y la Universidad de Guadalajara. Este programa otorga becas al 100% durante los nueve niveles que consiste el plan de estudios. Esto que están haciendo el día de hoy es un gran activo que tienen las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos que tomaron este curso. Pero hay que seguirse preparando. Hoy con esto cumplen un sueño y este sueño hay que seguirlo regando. Las autoridades señalaron que en la actualidad el aprender un segundo idioma ya es necesario para el desarrollo profesional de los jóvenes y así se evita el rezago social en el municipio. Nosotros somos un país en México retrasados en el inglés. Somos el lugar 89 de 113 países de todo el mundo en habla inglés. Son 1984 estudiantes que se han visto beneficiados durante este programa a lo largo de tres generaciones. Cabe mencionar que durante la tercera generación se graduaron siete oficiales que forman parte de la comisaría de Zapopan. Con imágenes de Fausto Contreras, Alan Castellanos, Quiero TV.